El 9 de enero de 2012, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Dr. Enrique Fernández Fachnach, dio la bienvenida oficialmente a los estudiantes de movilidad académica que ingresarán a clases el próximo 16 de enero en las diferentes unidades de la UAM. Es para mí, tengo que decir, un gusto excepcional estar con ustedes esta mañana, ya que nos reunimos en este recinto de la Rectoría General para ofrecer nuestra bienvenida a los estudiantes de México y de otros países que han elegido a nuestra querida Universidad Autónoma Metropolitana para realizar sus estancias de movilidad académica durante el primer semestre de este año que recién comienza, de este 2012. Estudiantes de varios estados de la República y nueve diferentes países conforman el grupo de seleccionados para continuar sus estudios en la UAM, con lo cual se busca intensificar el intercambio estudiantil tan necesario y fructífero de las sociedades actuales. Agradezco a ustedes, los 27 estudiantes de México y los 28 estudiantes de otros países, el que hayan elegido a la UAM para vivir esta experiencia de intercambio académico, que seguramente mucho aportará a su formación profesional y a su experiencia personal y vital. A partir de ahora, estimados jóvenes, están ustedes en su casa abierta al tiempo. Sean todos bienvenidos. La apertura de la UAM a los estudiantes del resto del país y del mundo es una actividad central para fomentar una educación más universal, sensible y que se acople a todos los grupos humanos. Tan solo en este primer semestre del año irán 50 estudiantes de licenciatura de la UAM a 27 instituciones de educación superior en México y 55 de posgrado irán a 22 instituciones en el país. En el área internacional, durante este semestre, 55 estudiantes de licenciatura irán a 10 países y 3 más de posgrado harán lo propio en 3 países más. Tengo la certeza de que los estudiantes de la UAM que se van a hacer estancias, e igualmente ustedes, por supuesto, que llegan de 9 países y de 15 entidades federativas de México, seguirán fortaleciendo el fructífero intercambio estudiantil con el que tantas instituciones estamos comprometidos. La movilidad permite el diálogo directo y el aprendizaje mutuo, comparar sistemas educativos y así identificar fortalezas y áreas de oportunidad. A su vez compromete a la UAM a crear lazos nuevos, fomentar la creación de proyectos y programas que hagan cada vez más atractiva su oferta educativa. Me siento orgulloso de ser uno de los elegidos por la universidad, uno de los pocos elegidos, ya que seguramente hubo varios compañeros que trataron de entrar, pero por diferentes circunstancias no pudieron. Me siento satisfecho ahorita. Bueno, aparte de vivir nuevas cosas, nuevas expectativas, también espero aprender mucho respecto a la materia, estuve con mi carrera. Algunas materias en las que yo estoy escrita son muy prácticas, entonces quiero conocer más a fondo el plan, cómo llevan la carrera, cuál es su nivel de práctica y para más o menos comparar el nivel en el que estoy en la universidad con el nivel de esta universidad, yo digo que será algo muy bueno. Con todas las ganas del mundo, vengo comprometido, tengo unos deseos y una sed de aprendizaje y de verdad porque creo que la UAM me va a proporcionar una ventaja competitiva sobre todo en mi carrera y en mi perfil profesional que me va a hacer sobresalir y me va a lograr abrir muchas más puertas en el ámbito laboral. Pero sobre todo tengo un hacer de conocer, de conocimientos y yo sé que aquí la UAM me va a permitir conocer y saciar todas esas intenciones, inquietudes y bueno, me va a dar mucho más, yo sé que me va a dar mucho más. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.